¡Muy buenas! Bienvenidos a 8 Magazine. Menudo día, ¿eh? Martes y 13. Todo el mundo sabe que este día está asociado a la mala suerte. Muchas son las supersticiones alrededor del famoso martes y 13. Pero, ¿cuál es su origen? Lo primero que se me viene a la cabeza al pensar en esta fecha es por qué martes, si el lunes es el día más odiado por todos, ¿no? Pues porque la palabra martes proviene del planeta Marte, que en la mitología romana estaba ligado al dios de la guerra, a la muerte y a la violencia. Un martes y 13 de 1453 se produjo la caída del imperio romano en Constantinopla y desde entonces se consideró una fecha de mala suerte. ¿Y qué pasa con el número 13? Varias son las leyendas que preceden a este número y ninguna buena. 13 eran los invitados a la cena de Jesucristo, la última cena, y no por el COVID. 12 apóstoles y Jesús, el considerado el número 13, era Judas, el traidor. No iba a ser menos el tarot y es que en la carta número 13 se corresponde a la muerte y no nos vamos a quedar cortos, también a la desgracia eterna. Aunque solo se trate de mitos sin ninguna base científica, muchos toman precauciones para que ningún mal les sorprenda, como tocar madera o salir de casa con el pie derecho. Así que especial atención hoy a los espejos, a los gatos negros y a pasar por debajo de una escalera. Y como dice el dicho, hoy ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Feliz martes y 13. Comenzamos en 8 Magazine Valladolid y vamos a comenzar yéndonos hasta la provincia. Nos vamos concretamente hasta Renedo de Esgueva. El sábado se produjo una manifestación en el municipio porque se pretende hacer una serie de adaptaciones dentro del municipio y entre ellas cerrar la guardería municipal. Vamos con Ingrid Zara. Ingrid, muy buenas. Cuéntanos cómo está la situación en Renedo de Esgueva. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues como bien has indicado, el sábado pasado unos 120 vecinos aproximadamente se reunieron en el municipio de Renedo para protestar sobre la que parece injusta decisión del ayuntamiento. El cierre de esta guardería en el próximo curso escolar. Sí, sí, esta guardería municipal de los duendes y nosotros lo que hemos hecho ha sido contactar con las dos partes. Parece ser que desde el ayuntamiento nos dicen que es un servicio que hay que reestructurar. De momento, como puedes observar, yo aquí estoy sola, no ha venido ningún vecino y si quieres vamos a proceder a llamar el timbre porque ya en un par de ocasiones lo hemos hecho, pero aquí no nos contesta nadie. Veremos qué sucede a lo largo de la tarde. Así que si te parece, Eduardo, en unos minutos... Antes de nada, Ingrid, bueno, para situar también a los espectadores. A nosotros desde la redacción se nos manifestó que se iba a hacer esta manifestación. Nosotros nos hemos puesto en contacto para intentar dar luz al problema que se está viviendo en Renedo de Esgueva y a lo largo del día parece que nos estamos encontrando con que en un primer momento sí que se iba a explicar. Seguro vamos a estar con la alcaldesa del municipio, pero no sabemos si con la otra parte nos van a llegar a atender, ¿no? Exactamente, Eduardo. Desde el día de ayer nos pusimos en contacto con las dos partes, con ambas partes. Los manifestantes del pueblo que creen que esta decisión es injusta y con la parte del ayuntamiento que son los que han tomado la decisión de este próximo cierre de la guardería. Hay dos guarderías en el municipio en la que nos encontramos, que es más pequeña, está en el centro del pueblo, en el centro de Renedo, y una escuela infantil que se encuentra en la urbanización Casa Sola. La alcaldesa nos comentará los motivos por los que se procede el cierre, pero desde ayer, como bien dices, nos hemos puesto en contacto con los vecinos y con los profesores y las profesoras de esta guardería. Nos han querido atender en todo momento, pero de última hora, esta misma tarde, al final me parece que no se van a presentar. Bueno, esto es lo que tiene, es un programa en directo, veremos a ver si es posible. Muchas gracias, Ingrid, nos mantenemos a la espera y veremos qué sucede. Nosotros, evidentemente, en 8 Magazine intentamos que ustedes, a través de nuestro espacio, puedan enterarse de la problemática que puede tener nuestra provincia y, entre ello, este problema que se estaba ocurriendo en Renedo Esgueva. Ahora cambiamos a un tema mucho más amable, como por ejemplo este programa, que empezamos ya hace algunos meses con una gran ilusión, con las familias volcadas. Estamos hablando de la gran reforma, la gran reforma poco a poco, todos los jueves hemos visto esas reformas posibles que se iban a desarrollar. Son 10 las familias que están participando ahora mismo. El concurso en Facebook, a través de Facebook, ya saben que tienen que votar. Me gusta al proyecto, a los dos proyectos que quieran que realmente se realicen en este espacio de la gran reforma, esta primera temporada. Veremos, luego estaremos con Carlos Pradera, el presentador del espacio, para que nos hable cómo van las votaciones, en qué momento se encuentran. Iremos viendo, porque exactamente quedan 15 días para conocer cuáles son las dos primeras reformas que se van a hacer en esta primera temporada de la gran reforma. Y dicho esto, vamos a comenzar y nos vamos con algo que es una maravilla. Poder hablar de espectáculos, eso significa que la cosa va un poquito mejor. No hay que tampoco que ahora volverse locos, pero que la cosa va un poco mejor. Empezamos a hablar de espectáculos. Empezamos. Pues como estaba diciendo, nos vamos a ir concretamente el próximo 18 de abril al Auditorio Miguel de Libes, porque allí vamos a tener el barbero de Sevilla. Muy buenas, Ernesto Monsalve, ¿qué tal estamos? Es encantado de estar aquí contigo, como siempre. ¡Qué alegría! De verdad se hace raro poder hablar y cada vez está siendo más habitual. Eso es, esperemos que siga así, tocamos madera, como decía Andrés con lo de martes y 13, que cada vez se pueda hacer más porque los artistas estáis como locos también por empezar y por poder hacer cosas. El mundo de la cultura, no sé si es el mejor día del martes y 13 para hablar de ello, pero el mundo de la cultura tiene claro que la cultura es segura. En este caso, yo que vengo a hablar en nombre de la Juven Orquesta Sinfrega Valladolid, tenemos claro también que la juventud es responsable, pese a lo que a veces pueda parecer o traslucirse en determinadas minorías, la mayoría de la juventud es responsable y efectivamente abordar un proyecto como este, pues para nosotros es una sensación de felicidad enorme porque hemos aprendido, nos ha pasado a todos, a ti, a mí, a todos, a valorar cosas que antes no valorábamos tanto. Desde luego. Es la primera vez que nos subimos al Miguel de Libes, el que considerábamos el auditorio de nuestra casa, por así decir, y en efecto lo era, pues la primera vez desde diciembre de 2019. Es decir, es el lapso de tiempo más largo en el que hemos pasado sin subirnos a un escenario, teniendo en cuenta que desde que se inauguró en abril de 2007 ya actuamos la Juven Orquesta Valladolid y veníamos haciendo dos, tres, cuatro, cinco conciertos al año. En fin, ha sido una espera larga, pero volvemos a casa y volvemos felices. Y volvemos con el Barbero de Sevilla. Seguramente muchos de ellos, de los artistas que vamos a ver encima del escenario, se verán incluso representados, ¿no? Porque muchas veces en nuestras propias familias el que ha querido dedicarse al mundo del espectáculo, ¿no? Se ve reflejado en que papá dice A y mamá dice B. O incluso los dos dicen B, ¿no? Esto puede pasar. El barbero no quiere saber nada del arte y la mamá parece que sí. Claro que sí. La verdad es que para una orquesta, la Josva, que está amadrinada por Concha Velasco que dijo eso de mamá quiero ser artista, pues parece que es muy propicio hacer esta zarzuela barra ópera de Jerónimo Jiménez con música de Rossini en la que efectivamente se trata de una chiquilla, una niña llamada Elena, que cuenta con la oposición paterna para dedicarse a la música, pero es que resulta que el padre, que es barbero, tiene un amante que en realidad es cantante de ópera, o sea que al final se produce una situación un poco simpática, lo que una zarzuela es, y además representada, como sabes, en nuestra tierra, en Castilla y León, en este caso en Burgos. Exactamente, bueno, hay que hablar de ello en Miguel de Libes Auditorio el 18 de abril, sí que no tengo claro exactamente el aforo, cómo está ahora mismo la situación. Bueno, como sabes, tanto para la Josva como para la compañía Clásicos de la Lírica que interviene en este proyecto, como para, por supuesto, el Miguel de Libes, la seguridad es lo primero, el Miguel de Libes es sede de vacunación, como todos sabemos, yo hace 15 días que me he vacunado ahí mismo, muchas gracias, y bueno, lo cierto y verdad es que hay que cumplir, hay que dar ejemplo y hay que demostrar que estamos comprometidos, y efectivamente el aforo está reducido, pues eso, a un 30% aproximadamente, así que de las 1.700 butacas que caben son algo más de 300 las que podrán estar, pero bueno, es una cifra razonable. ¿Aún hay posibilidades de poder ir a...? Sí, sí, el que desea asistir puede hacerlo seguro, sabedor de que está completamente segura la situación y puede adquirir su entrada, o bien en las taquillas del auditorio, o bien a través de la página web del auditorio, o en la página web de la Josva, josva.es. Siete de la tarde, siete de la tarde, ese día, hablemos también de cómo ha sido la preparación de un espectáculo post-Covid, ¿no? Cómo habéis podido ensayar, cómo habéis estado haciendo, me imagino que también a través de videollamada habréis hecho algún ensayo, cuéntanos un poco esto. Bueno, en fin, la Josva fue de las primeras orquestas que se puso en marcha después del confinamiento, durante el confinamiento hicimos muchas iniciativas que hablamos de ellas en su momento. Inmediatamente, nada más pasar el momento más álgido del confinamiento, en junio-julio, pusimos en marcha un plan. Lo primero que hicimos fue trasladar a la Josva a un pabellón de la Feria de Muestras, de más de 300 metros cuadrados, por lo que las distancias están aseguradas, las pantallas de metarquilato también. Un médico y una enfermera fueron designados director y subdirectora de situación sanitaria de la orquesta. Para tener todo control. Efectivamente, tenemos un control. Los cantantes se someten a un test previo, las 24 horas antes a cada función. Y en fin, pues hemos tenido que asumir y adaptarnos a estas circunstancias para cumplir. Y además estamos muy orgullosos de poder decir que ya en el mismo mes de julio de 2020 y posteriormente en meses sucesivos hemos ido desarrollando conciertos y en ningún momento se ha producido ni un susto ni un brote relacionado con nuestra actividad, lo cual demuestra que, no toco madera, claro, que las cosas se están haciendo dentro de lo humanamente posible bien. Ahora el éxito de un espectáculo, aparte evidentemente de que salga bien todo encima del escenario, es que la gente llegue a sus casas y que días después no haya pasado nada y que no pase nada y que todo el mundo esté sano. Ese es nuestro objetivo. Hay que pensar también que los miembros de la orquesta tienen entre 14 y 25 años y son muy conscientes y muy sensibles de que buena parte de lo que estamos haciendo lo hacemos por nuestros abuelos, que son las personas más vulnerables, en muchos casos también por los padres. La josba no es ajena, hemos sufrido dentro de nuestras familias fallecimientos, pérdidas muy dolorosas, hemos sufrido situaciones de estar ingresados en el hospital, etc. Y hemos cumplido siempre escrupulosamente, estamos concienciados de ello. ¿Estas imágenes son de los ensayos? Esto es del ensayo general, efectivamente, en la feria de muestras, como vemos la distancia estará garantizada, las mascarillas, en fin, cumplimentado. Esto es la josba, este último fin de semana, pues bueno, preparando, ¿no? Ahora mismo no me doy cuenta que es que está sonando, pues una de las oberturas que interpretamos, efectivamente, y bueno, pues en fin, deseosos y encantados de volver a compartir con nuestro público estos momentos. El Barbero de Sevilla, el día 18 de abril, lo podremos disfrutar a las 7 de la tarde en Auditorio Miguel de Libes. Son 300 butacas, siempre con esas distancias, siempre con todas las medidas de seguridad para que ustedes estén tranquilos y lo único que vayan allí es a disfrutar, que es lo que necesitamos, que llevamos mucho tiempo sin poder disfrutar como queremos. Así que, Ernesto, enhorabuena por poder sacar el espectáculo adelante, porque vaya todo fenomenal y seguiremos viéndonos en futuros eventos y futuros espectáculos. Gracias por ayudarnos a demostrar que la cultura es segura y que la juventud es responsable. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vamos ahora con Ingrid Zara. Habíamos empezado el programa yéndonos a provincia, yéndonos hasta Reneo de Esgueva. Parece que ahora sí, Ingrid, ¿con quién te encuentras? Eduardo, nos hemos acercado hasta el ayuntamiento de Reneo de Esgueva para hablar con la alcaldesa del municipio, para que nos cuente cuáles son las circunstancias actuales y en qué situación se encuentra todo esto que ha sucedido ya de hace un tiempo. Raquel González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Pues, bueno, parece ser que hubo una manifestación el sábado y queríamos saber un poco por qué se ha tomado la decisión del cierre de la guardería. Eso es. Bueno, pues se toma esta decisión porque en el año 2008 es cuando se abre la escuela infantil, la Ranita. En ese momento tenemos el programa Crecemos, que depende de la Diputación y la Junta. Y en ese momento tenemos 84 nacimientos en Reneo de Esgueva. El ayuntamiento entonces decide continuar con la escuela infantil y con la guardería porque hay muchos niños en el municipio. Esto, con el paso de los años, ese boom fue porque hubo mucha construcción, se hicieron diferentes urbanizaciones, Casa Sola, Atenea, tuvimos muchos nacimientos. Con el paso del tiempo estos niños van creciendo, la construcción no es la misma y en el año 2020, el año pasado, tenemos 25 nacimientos. Esa tabla poblacional va descendiendo. En el año 2018 tenemos 40, la mitad de los que teníamos anteriormente, 2019-29 niños, 2020-25 niños y es una tendencia que es porque la población va cambiando. Con lo cual lo único que estamos haciendo no es eliminar ningún tipo de servicio porque el servicio sigue funcionando, tenemos que reestructurar este servicio. Entonces, todos los niños van a tener la opción de tener una escuela municipal, porque además es un pueblo de 3.900 habitantes que tiene dos escuelas municipales. No lo hay en la provincia de Valladolid, a no ser que nos vayamos a pueblos mucho más grandes, de más de 20.000 habitantes y lo único es que todos los niños van a tener la oportunidad de tener una educación infantil en Renedo, reestructurando los servicios y adaptando, o sea, gestionando esos recursos públicos de una manera eficiente y destinando esos recursos a nuevos sectores de población sin olvidarnos de ninguno. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. La semana pasada hicimos para familias y para jóvenes, pues por la tarde, actos lúdicos dirigidos a familias y a juventud y asistieron 550 personas. Con lo cual son servicios que sí están demandados. Bueno, aquí el sábado pasado hubo una manifestación en la Plaza Mayor del municipio donde aproximadamente 120 personas se manifestaron luchando por evitar el cierre de la guardería. ¿Cuáles son las cosas que realmente les lleva a la gente a salir, a quejarse, a ver esta decisión injusta? Pues lo que nos llega a nosotros es la ubicación. La ubicación. Uno está en el centro del pueblo y otro está en Casa Sola, que sigue siendo Renedo. La configuración de Renedo nos hace que tengamos dos kilómetros de distancia y esa es la explicación que nos dan. Para que que tengamos tres, son en el casco histórico. El año anterior, en 2019, de los 29 nacimientos, cinco son en el casco histórico y el resto son en las urbanizaciones. Y el motivo que alegan es ese. Si hubiese necesidad, si hubiese necesidad real de niños porque tuviésemos muchos niños, esta decisión no se hubiese tomado. La guardería este año ha estado muy así. Empezó con cuatro niños, dos parejas de gemelos. Poco a poco, pues ha ido creciendo, pero la media que ha habido durante todo el curso han sido de cinco a siete niños de las 18 plazas que hay. Lo que le ha supuesto a cada vecino, a los vecinos de Renedo, unos 5.500 euros por niño, aparte de lo que pagan los padres. Entonces, creemos que no hablamos en ningún momento de rentabilidad, porque no se busca nunca, siempre van a ser servicios deficitarios, pero, claro, porque ese servicio va a seguir existiendo. Por último, Raquel, me gustaría saber, porque nos trasladan las profesoras de la guardería municipal Los Duendes, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Dónde se van a quedar? Nosotros lo primero que hicimos y con las primeras personas que hablamos fue con las profesoras, porque creíamos que eran las primeras personas que debían saberlo. Nosotros, en todo momento, les dijimos que íbamos a intentar reubicarlas. Entonces, se están barajando diferentes opciones y es lo que vamos a intentar. Raquel, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Claro, está comentando que esto no es por la rentabilidad económica. ¿Sí que va a haber un ahorro al hacer esta reestructuración dentro del municipio o no lo va a haber? Me comenta, Eduardo, si finalmente no se mira de forma económica, pero si va a haber un ahorro dentro de esta reestructuración. ¿Un ahorro económico por niño? Evidentemente, cuando hay un servicio bien gestionado, ese dinero sí que puede ser invertido en otro tipo de actuaciones, como, por ejemplo, poner en marcha un plan joven potente o poner en marcha algún curso de estimulación temprana para los niños. No nos olvidamos de los niños, les estamos dando los servicios que necesitan. ¿Cuánto calculan? ¿Qué es el ahorro? Me comentan, ¿cuánto calculan que puede ser el ahorro que se viene a dar por cada niño si son 5.500 euros, más o menos? Dependiendo de los niños que entren en la escuela infantil, será un ahorro diferente, pero aproximadamente, solamente con el gasto que tenemos en la escuela infantil, pues alrededor de unos 50.000 euros. Unos 50.000 euros. Eduardo, no sé si necesitas saber algún dato más, que aprovechamos. Claro, a ver, este tipo de actos en los municipios, es verdad que la estructura que tiene Renedo, dos kilómetros para los vecinos del propio núcleo, de lo que es, como decía el gasto histórico, le parecerá mucha distancia, pero claro, la reestructuración del municipio y teniendo en cuenta las cuentas, según están, son unos cambios que muchas veces se tienen que hacer. Sí que nos gustaría poder entender la otra parte, los padres, los padres, qué opinión tienen, pero bueno, si no están queriendo hablar con nosotros, tampoco podemos hacer mucho más. Exactamente, Eduardo, a mí me gustaría también saber la otra parte, qué es lo que opina, por qué cree tan injusta esta medida, pero bueno, por desgracia, nosotros no hemos podido al final contactar con nadie. De todas formas, si te parece bien, una vez que ya salgamos, si tenemos a alguien, pues te pediré paso para que podamos hablar con ellos. En directo estamos, así que si consideran hablar, ya saben que aquí la oportunidad la tienen. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar, como habíamos dicho al principio, de este programa fantástico que tiene la 8 Valladolid en nuestra cadena, la gran reforma, con esa ilusión que cada jueves veíamos a las familias, cómo esperaban que les pudieran reformar su vivienda. Saludamos a Carlos Pradera, muy buenas, Carlos. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, esperando a las votaciones, inquieto. Me imagino que nervioso, cuéntanos, porque seguro que has estado ahí pendiente del Facebook de la 8 Valladolid, de cada de las votaciones, de cómo va todo. Cuéntanos un poco, dándose un análisis de cómo está ahora mismo la situación. Las votaciones van bien, hay bastante número, hay muchas interacciones en Internet. En las primeras tres horas había 1.400 votos, por lo tanto empezamos fuerte, las familias han empezado fuerte. Actualmente lidera la familia Díez Melero, agraciados a la cocina, y la familia Ruiz Moreno a otra estancia de la habitación. Digo actualmente porque es importante retaltar que quedan 15 días de votación. Esto es una carrera a largo plazo. Hasta el día 29 de abril tenemos la posibilidad de votar. ¿Cómo tienen que hacer a los espectadores que hayan sido fieles espectadores de la gran reforma y digan, a ver, pero es que no me he dado cuenta cómo puedo votar? A ver, ¿cómo hacen? Si tienen Facebook, tienen que tener Facebook, ¿no? Facebook, obligatoriamente. O sea, con el Facebook, ¿qué hacemos? Facebook, la página de Facebook de la 8 Valladolid. Y tenemos un vídeo resumen de un minuto de cada una de las familias. Como seguramente desde vuestras casas habéis seguido el programa semanal, ya tenéis vuestro preferido y votáis a la familia preferida. ¿Qué no? Pues 10 minutos os robamos, veis un minuto cada familia y dais el me gusta a vuestra familia favorita. Carlos, también puede ser que haya alguien que haya visto 4 o 5 programas, no haya podido verlos todos. Entonces, lo bueno es que como hay un minuto, tienen 10 minutos, ven cada uno de los vídeos, cómo puede quedar esa vivienda y luego lo verán en la 8 Valladolid, cómo queda ya realmente hecha. Porque, claro, hablemos de esto. El día 29 se cierran las votaciones. ¿Qué ocurre a partir del día 29 cuando tengamos los dos ganadores? El día 29 cerramos las votaciones, visitamos a las familias en directo para ver cómo viven esa experiencia, esa ilusión, ¿no? Porque sí que es verdad que las familias desde el primer día nos han transmitido mucha ilusión. Evidentemente a todos nos gusta una reforma y más si es gratuita, como en este caso. Entonces, tiene mucha ilusión. Visitaremos y a partir de ese momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar a las familias, hablar con ellos. Oye, este es el proyecto que vimos en 3D, la realidad virtual que vimos de su cocina, de su estancia. ¿Exactamente queréis esto o queréis alguna modificación? ¿Tienen alguna modificación, color, distribución, lo que sea? Se les realiza y empezamos a visitar a todos los proveedores de mobiliario, de suelo, de textil, todos los que intervienen para componer ese espacio. Claro, ¿cuánto? A la hora de hacer una reforma, muchas veces todos hemos pensado en poder hacer algo en nuestras viviendas, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en marcha como trabajador, ¿no? A la hora de llevarlo a cabo, ¿cuántas empresas son las que participan? Pues empresas, dependiendo de la estancia, pero por ejemplo en una cocina, vamos a ver fontanero, albañilería, personas de pladur, decoración de mobiliario, decoración de contorno, de sillas, tal, iluminación, electricidad. En un momento hemos nombrado siete, ocho sectores, ocho gremios diferentes. Claro, claro, claro. Vamos a visitar a cada uno de ellos y ver lo que el agraciado tiene, le gustaría tener y escogerlo. A partir de ahí, una vez que está escogido, empezamos lo bueno, manos a la obra. Picamos, tiramos, llenamos la casa de polvo, pero luego la limpiamos y la dejamos perfecta. Eso es. ¿Qué te han dicho? Porque seguramente todos, me imagino, cuando participamos en un programa como este, o en un concurso como este, seguro que ya se verán ganadores, te habrán dicho, oye, pero me vas a cuidar de esto, ten cuidado con esto, no me harás mucho polvo, ¿cuánto vas a tardar en hacerlo? Pero sabes un secreto, que eso lo dicen siempre fuera de cámara. Cuando hemos resultado, oye, luego cuando esto me proteges el pasillo y me cuidas esto, oye, si no, luego menuda paliza para limpiar. ¿Qué es lo más curioso que te has encontrado en los diez programas que has continuado a hacer? La verdad es que como curiosidad, ninguna. Bueno, la familia tiene unas necesidades, esas necesidades hacen que tengan curiosidades propias de la familia, pero ninguna curiosidad así muy específica. Y bueno, hay alguna, a ver, no lo puedes decir porque no vas a decir cuál, ¿no? Pero hay alguna que realmente le quieres hincar el diente, o sea, que digas, esta casa o esta reforma tiene un potencial tremendo. Hay varias casas que yo, si de mí depende, las tiraba enteras y las construía de nuevo, que va a ser como mejor va a quedar. Pero bueno, si hay dos familias de cocinas, pues que las cocinas están bastante deterioradas, con grandes problemas de humedades y tal, y hombre, son cocinas que tienen muchas posibilidades, pero de mí no depende. La reforma está valorada en unos 10.000 euros, ¿no? Eso es. Con esos 10.000 euros te da para poder dejarla... Con esos 10.000 euros nos da, ¿por qué nos da? Porque este programa, hay que recordar, que siempre va por el apoyo de unos patrocinadores que salen semanalmente en el programa, y esos patrocinadores lo que hacen es poner un material mucho más barato del precio de mezclado. Entonces, de tal forma que si ese usuario va a comprarlo a su establecimiento y vale 3, a través de nosotros, va a salir gratis, pero el precio sería 1. Claro. Esas son las ventajas que tienen. Aquí tenemos la gran reforma, estamos en ello. Tienen de fecha hasta el 29 de abril, así que ya saben, a votar. Y me imagino que las familias estarán llamando todo el rato a amigos que a lo mejor hace dos años que no hablan con ellos. Oye, ¿no te importará? A ver si... Hay una guerra bonita entre dos familias. Sí. En la parte de cocinas y en la parte de la otra estancia también hay de una guerra que suman 150 votos, el otro suma 250, 70... Bueno, y hay que decir que hasta unos amigos de este programa, unos cantantes, ¿no? También se han volcado con una familia, los pichas, ¿no? Sí, hasta los pichas han hecho un vídeo a través de conocidos, o no sé cómo será, el enlace que tiene el Enerso de Unión, a través de unas familias, pues han hecho todos libre para ganar votos. No hay ninguna norma, simplemente dar me gustas, así que animaros. Facebook de la 8, Facebook de la 8, Valladolid, la gran reforma, ahí están. Hay que votar en el vídeo de un minuto de cada uno de ellos en el que consideréis dar los votos. Y el día 29 sabremos qué dos reformas son las que se van a realizar en esta primera temporada de la gran reforma. Carlos, muchas gracias. A vosotros. Y estaremos expectantes. Semanalmente hay que seguir ahí los me gustas a ver cómo va la clasificación. ¿Cómo va? Eso es, a competir. Muy bien, nosotros vamos a ir a publicidad enseguida, pero antes de nada, como saben, estamos en abril y es el Día de la Comunidad, el día 23. Y por ello se cumplen esos 500 años, esos 500 años de la derrota de Villalar, de Bravo Padilla y Valdonado. Hablaremos de ello en nuestro programa. Tenemos un programa especial el jueves 22 con vigilia comunera, pero les estamos pidiendo que participen y nos manden sus vídeos con su vela, su vela, conmemorando esta vigilia comunera y podrán ganar un fin de semana estupendo. Escuchamos. Roprofil nos presenta su nueva promoción de chalets unifamiliares a dos pasos de Valladolid, en cabezón de pisuerga con tres o cuatro dormitorios, uno de ellos en planta baja, 60 metros de bodega y lo mejor de todo. Sus otros 60 metros de jardín, casi nada tan cocidados en estos momentos. Todo ello desde 158.700 euros masiva, muy por debajo del precio de mercado y bastante menos del precio de un piso. Muy importante, el acceso directo por la OVA30 a 10 minutos de su casa en cabezón garden, sin un solo semáforo. No deje pasar esta oportunidad, ya tenemos a la venta la segunda fase, infórmese en www.roprofil.es y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Cabezón Garden, una nueva vida te espera. Di si quiera. Hola, soy María Salgado y quería desear a todos un feliz día de la comunidad de Castilla y León, a todos, a todos los castellanos leoneses. Y me gustaría también, si puede ser, que nos unamos con velas para iluminar un poco toda esa campa de Villalar que está vacía, pues que aunque sea desde nuestras casas podamos llevar esta luz hasta allá. Y también me gustaría que os animarais a llevar flores, enviar flores o llevar o enviar flores a la plaza del obelisco allí en Villalar de los Comuneros. Yo creo que eso les gustaría mucho a los vecinos de ese pueblo que tanto nos han apoyado y tanto nos han acogido, ¿no? Que ellos sientan el calor de nuestro, de nuestras flores allí en aquella plaza. Así que feliz día 23 de abril a todos. Igualmente, feliz día, feliz día. Ahora vamos a hablar de un programa, de un documental que vamos a ver en la 8 Valladolid. Se llama Hundidos, la memoria bajo el agua. Villameca es el destierro olvidado, es el embalse más antiguo de la provincia de León. Allí vamos a comentar a continuación que desde 1946 se comenzaron a construir los embalses y pantanos para producir energía eléctrica. En León, más de 30 pueblos fueron inundados, 6.000 personas tuvieron que ser desplazadas y los vecinos de aquellos pueblos bajo el agua todavía recuerdan su historia. Hay que decir que algunos de ellos fueron desplazados a otros pueblos en los que aún no estaban construidas ni sus viviendas, una historia que aún permanece en el recuerdo. Y nosotros tenemos hoy en el programa a Dolores Mayo, alcaldesa de Rueda, que puede hablarnos de cómo se vivió esta historia, ¿verdad, Dolores? Cómo vivieron sus padres este proceso de la creación de los embalses de pueblos inundados y entre ellos parte de sus recuerdos, ¿no? Muy buenas, Dolores. Sí, la verdad. Hola. Fongastín es un pueblo de colonización. Es uno de los pueblos que fue inundado por ese pantano de Villameca y es uno de los pueblos que se vino a la provincia de Valladolid y que cuando vinieron, la verdad, que no tenían las viviendas construidas. Yo creo que el programa es muy emocionante, es muy nostálgico. A mí me trae, no recuerdo, sino recuerdos de lo que me han contado. Me da mucha pena que no lo puedan ver ya muchas personas que vinieron de allí. Aquí vinieron 37 familias, en concreto a Fongastín. Y la verdad que cuenta la historia de lo que fue y de lo duro que tiene que ser dejar tu casa, saber que no vas a volver nunca, y verlo ahora cubierto de agua, porque realmente está cubierto de agua o cuando está seco es simplemente los muros de las casas. Y no solo la incertidumbre de dónde llegarás, sino que cuando llegas las casas no están ni construidas. ¿Qué te han contado de este momento en el que llega uno pensando que por lo menos va a ir a una casa, aunque han inundado a su pueblo con toda la tragedia que ello conlleva, sino que llegas a otra ubicación y en esa otra ubicación no tienes vivienda. No, no tienes viviendas y es más, había construidas una especie de paneras, cuadras, no sé decirte muy bien cómo era, y ahí se metieron un montón de personas en 30 metros cuadrados, bueno, 30. Había a lo mejor cuatro o cinco familias con sus respectivos hijos. Pero bueno, ellos eso lo cuentan como una experiencia. Yo creo que lo más duro fue el irse de allí y todo a lo que estaban adaptados allí llegaron aquí y era totalmente distinto. Incluso los aperos que traían no valían para esta tierra. Dejaron allí todo. Se traen, tú hablas de cosas que ellos se traían y para nosotros nos parece increíble que una cocina fuera importante el traértela aquí, una bilbaína. Sí. Y ellos se trajeron lo que en aquella época era importante para ellos. Los perros, por ejemplo, quedaron allí, los gatos quedaron allí. Sin embargo, las vacas sí se las trajeron. Yo creo que fue muy duro. ¿Cómo eran estos pueblos? ¿Te han contado? A mí, por ejemplo, mi madre cuando se vino recuerda el viaje. Ella tenía cinco añitos, entonces lo recuerda como algo bonito. Por decirlo de alguna manera. No bonito, sino que ella no ve la tragedia como tal. Pero mi abuela sí que nos contaba que no quería volver. Porque ella decía que allí no tenía nada, que le habían quitado todo y que esto ya no le pertenecía. Y un viaje que ahora mismo te lleva una hora y media, en ese momento les lleva unos cuantos días. Y un traslado duro porque al final dormían en casas de vecinos, se iban quedando por el camino. Y llegar aquí y no encontrarte nada, encontrarte en una tierra totalmente distinta a la tuya. Creo que es una época que ahora sí nos cerraran nuestras casas y te dijeran, ¿qué vas a hacer con la llave que no vas a volver a abrir? Sí, 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 sí. Yo me imagino cada uno con su vida ya hecha y de repente encontrarte con una situación así. ¿Cómo fue? No sé si han podido contar de cuánto tiempo antes supieron que esto iba a ocurrir, que iba a pasar, cómo se lo dijeron. Pues se lo dijeron unos cuantos años antes, que iba a ocurrir, que el pantano se iba a hacer, pero la cosa fue pasando, pasaron los años. Y claro, de lo que les habían valorado a lo que luego realmente les dieron con el paso de los años, no es lo mismo. Es como si ahora nosotros hace diez años nos valoran una vivienda, no es el mismo el precio que ahora. Bueno, en este caso no lo sé por qué hemos cambiado, pero bueno, le quiero decir que todo sube y no les valoraron realmente lo que era. Pero sí que es verdad que no se quejaban de eso, se quejaban mucho de la dejadez que habían tenido hacia ellos. Que de la noche a la mañana les dijeron, vamos a abrir las puertas, vosotros veréis qué hacéis. Entonces se adelantaron unas personas, compraron una finca y bueno, lo bueno es que al final se ubicaron todos en el mismo sitio y todos se vinieron a este pueblo. Eso también es una ventaja porque al final todos tenían las mismas necesidades. Yo siempre digo que este pueblo es verdad, que es castellano y leonés. Totalmente. Muchísimas gracias Dolores por habernos compartido unos minutos con nosotros y hablar de este documental que se va a poder ver en la 8 Valladolid, hundidos el próximo viernes a las 11 de la noche. Gracias Dolores. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno y ahora ayer, el lunes de aguas, está claro que el hornazo es típico de este día y por ello nuestra compañera Beatriz Casado ha dicho ¿No sabéis cómo se prepara un hornazo? Seguro que muchos sí, seguro que sí. Pero para quien no lo sepa, vamos a ver un ejemplo de cómo se prepara. Una receta rica, riquísima. Salada, eso sí. Nos encontramos en Bitín. Buenas tardes con Rafael y con Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un riquísimo hornazo típico, por supuesto. Lo sabemos en Valladolid, en toda Castilla y León, de lunes de aguas, salmantino. Pero es que como tenemos familia en Salamanca, pues hemos dicho, vamos a hacerlo, ¿no? Cada año lo hacéis por estas fechas. Sí, siempre el lunes de aguas, que es lo más tradicional en Salamanca, lo realizamos. 30 gramos de levadura. Levadura. Que es lo primordial porque se no fermenta. Luego sal, unos 5 o 10 gramos de sal, porque luego el ingrediente ya lleva sal incorporada. Sí. Un huevo. Cascamos un huevo. ¿Qué más tenemos por ahí? 200 gramos de manteca de cerdo. Ya lo tenéis vosotros calculado, el peso a ojo lo hacéis fenomenal, ¿eh? ¿Vale? ¿Y qué más? Ahora echamos harina, unos 300 gramos más o menos, de momento. Luego ya vamos incorporando, a ver, según la falta que nos vaya haciendo, del agua. Todo esto lo echamos en el perol y ahora lo que vamos a hacer... Y ahora echamos 250-300 gramos de agua también. Un poquito de agua también. Un poquito de agua. Perfecto. Ingredientes que podemos tener en casa. Sí. Y ahora, eso sí, nosotros no solemos tener un perol, esta máquina aquí en nuestras casas, pero, si no, con las manos y paciencia, ¿no? Bueno, en un perol, en un bol de plástico, con las manos. Esa es una masa que, con los ingredientes que os hemos dado, es una masa de un kilo. De un kilo, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es dividir la masa en dos. Vale. Y lo que hacemos es hacer, ya lo teníamos boleado, es formar ahora el hornazo. Pues esta ya es la masa. ¿Podemos ir rellenando? Lo vamos a ir rellenando. Venga. Entonces, lo que nosotros ponemos es panceta, lomo. Panceta, lomo. Lomo, chorizo. Qué rico, por favor. Es contundente esto, ¿eh? Esto es contundente. Hay que tener hambre, pero es que esto está muy bueno. Y huevo cocido. Lo que hacemos ahora es ponerme la tapa. La tapa, ahí está. Y ahora, ¿qué hacéis? Darle un poco de formita al borde, ¿no? Ahora le cortamos todo el sobrante, dejamos un pequeño borde. Vale. Y lo que hacemos ahora es poner un reborde. Ya lo que hemos hecho ha sido fermentarlo. Vamos a explicar un poco. Es otro que tenemos, ¿por qué? ¿Tiene que estar cuánto tiempo fermentarlo? Tiene que estar 45 minutos. Nosotros lo tenemos 45 minutos. En casa, más o menos una hora, una hora diez, porque no son las mismas temperaturas. Cerca de una fuente de calor, ¿no? De una fuente de calor. Ahora que todavía están las calefacciones, pues, cerca de un radiador. O si no, siempre hay un truco casero que es un paño húmedo en agua caliente. Le escurres bien y le pones encima. Ah, 45 minutos. Muy bien. La temperatura de ese agua del trapo o del paño se fermenta. Bueno, como estamos a plena producción, pues, hemos sacado otro que ya teníamos fermentado. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo que hacemos es pintarle de huevo. Vale. Lo pintamos bonito para que esté brillante, ¿no? Sí, para que esté brillante y coja color. Y ya, una vez que está pintado y fermentado, lo que hacemos es meterlo al horno. Lo metemos al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos a 220 grados. Sacamos el otro que tenemos. Venga, después de 20 minutos, que ya han pasado para nosotros, tic-tac. Ah, bueno, pues tenemos este aquí ya perfecto. Ese hornazo que ya está horneado y como veis, lo que os comentaba antes del chorizo, que sale la grasa y ahí se ve bien dónde está el chorizo. Dónde está el chorizo, ¿verdad? Miradme de este trozo que pilló chorizo, ¿no? Claro. Y luego es para gustos. Entonces, lo que hacemos ahora es cortarle para que veamos el corte que tiene. Vamos a cortarlo para ver los ingredientes por dentro. ¿Se vende mucho hornazo en Valladolid? Aunque no sea nuestra tradición. Sí, sí, no es tradición, pero al final hay mucha gente aquí de Salamanca. Bueno, también es típico en otros sitios, pero de Salamanca hay muchísima gente. Y la gente lo demanda mucho. Los ingredientes con los que se hace el hornazo del lunes de aguas, porque la tradición viene de la cuaresma. Y en cuaresma no se podía comer carne, que estaba totalmente prohibido en el siglo XVI, que es cuando viene la historia. Pues luego ya cuando ya se podía comer carne, los inventores de ello dijeron, venga. El despendole, ¿no? Todo, venga, todo el despendole. En todos los sentidos, lo del despendole. Sí, sí, en todos los sentidos. Que de ahí viene lo del lunes de aguas. Sí, ahí está. Después de haber comido mucho pescado el viernes santo, ahora nos vamos a comer un buen hornazo. Que sí, que sí, que ya lo vamos a probar, pero ahora, en cuanto apaguemos la cámara, un rico hornazo para los lunes de aguas. Oye, o para cualquier día del año, que esto nunca viene mal. Así es. Así es, un saludo para los almantinos y que ayer lo hubieran disfrutado, espero, espero que lo hayan disfrutado ese lunes de aguas. Y ahora lo que hacemos es ir con nuestra compañera Ingrid Zahara. Saben que estábamos en Renedo antes de ir con Ingrid, que iremos, vamos antes con Samantha González. Perdona, vamos con ella. Samantha, muy buenas. ¿Qué tal? Que estás muy bien acompañada, ¿no? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, como ves, estoy muy bien acompañada aquí con Duna, una perrita que visita el Arca de Noé. Y con la que hoy vamos a hablar de un problema que, bueno, muchas veces afecta a nuestros perritos, a nuestras mascotas, como son la sangre en las heces. Desde luego, un tema que seguro va a interesar mucho a nuestros espectadores y que se lo contaremos en unos minutos aquí en 8 Magazine Valladolid. Yo me quedo aquí con Duna. ¡Qué maja, Luna! Muy bien. Ahora ya sí, vamos con Ingrid Zahara en Renedo. Como saben, hablábamos de la guardería. No sé, Ingrid, llevas media hora desde la última conexión que hicimos, creo. Va a ser una media hora más o menos. No sé si has podido hablar con, no sé, con algún afectado con el tema del cierre de la guardería. ¿O te han podido decir algo? ¿O si están contigo? No, no ha podido ser. No hemos visto, por desgracia, ningún vecino que haya querido hablar. Bueno, volvemos a repetir que los vecinos estaban avisados de que aquí íbamos a estar. En principio, les estábamos esperando porque preveíamos que iba a venir una decena de ellos para podernos contar las impresiones que sucedieron el sábado. Parece ser, hemos escuchado, no sabemos si es cierto, que en principio se van a reunir todos los sábados hasta que esta guardería no cierre porque esa es la lucha. Y como puedes ver, seguimos aquí en la guardería. Este es el punto de partida al que volvemos. Y voy a llamar ya, bueno, pues ya por estar aquí por cuarta vez, porque ya hemos llamado unas cuantas veces, parece ser que aquí no hay nadie, no nos quieren atender, ni las profesoras, ni los vecinos de Renedo. Hay alguien, ¿no, Ingrid? ¿Te consta que...? Pues parece ser, vemos que sí que hay zapatos de niños, hay mochilas, bueno, parece ser que sí que hay niños. Pues a lo mejor están en la hora de la siesta o... pero la verdad es que aquí la puerta no nos la abren y no quieren hablar con nosotros. Veremos en qué queda todo esto y esperemos que haya pronto una solución. Bueno, esperemos que todas las partes, si no satisfechas del todo, por lo menos queden algo satisfechas. Nosotros desde 8 Magazine siempre intentamos contar y que puedan dar todas las partes, puedan dar su opinión al respecto. No ha podido ser en esta ocasión y veremos, hemos escuchado a la alcaldesa, los argumentos por los cuales se han decidido reubicar, ¿no? Porque no va a acabar el servicio, sino simplemente se va a reubicar el servicio, así que... Muy bien, Ingrid, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Vamos a publicidad, de nada estamos de vuelta porque mañana y pasado a las 9 y media de la noche aquí en la 8 Valladolid vamos a poder disfrutar de MOBA. Así es, de toda la moda, preparada ya y estamos con el Arca de Noé, en nada volvemos y hablamos de todo ello. Esta es una pequeña llama, de una vela, también pequeña, pero la grandeza reside en que se suma a miles de llamas que nos van a recordar el día de Villalar, el día de la fiesta de Castilla y León, que aprovecho para felicitaros, para felicitarnos y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la pandemia que nos asola, nos va a impedir enjambrarnos en la campa, al menos que podamos recordar este día enviando un ramo de flores para que acompañe al monolito y a un día que para todos los que vivimos en Castilla y León sigue siendo la fiesta de Castilla y León. ¡Hola a todos! Yo soy Andrea Garci, soy cantautora de Valladolid y afincada en Villalar en muchas ocasiones de mi vida, ya que es mi pueblo y me siento súper orgullosa de ser de allí. Quiero desearos un feliz 23 de abril a todos, un feliz día de la comunidad, ya que bueno, este año no ha podido ser igual, pues por lo menos encendemos una vela conmemorativa. También os animo a que si queréis podéis mandar un ramo de flores para poner ese mismo día en el obelisco y nada, mi deseo es que pronto volvamos a estar todos juntos en la campa celebrándolo. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y feliz día de la comunidad. Pues sí, cuñaos, así está el tema de la economía en España. Pues sí, sí que está más, sí, sí que es verdad. Por cierto, hablando de economía, que a ti te va bien, que ya sé que te has comprado coche nuevo. Sí, sí que es verdad, sí. Que me han dicho que eres el Hamilton de la carretera. Bueno, la norma, la norma, no voy a pecar yo aquí a la hora de... Y cuenta, cuenta, ¿qué tal va el trasto? Pues, ¿qué te voy a contar? El coche, con el coche estoy encantado, pero desde el primer día, oye, es que me hace un ruido espantoso, espantoso. Voy a tener que ir al servicio técnico porque no es normal. Oye, una curiosidad, ¿tú sigues escuchando a la Lesubago? Sí, hombre, tú ya sabes que para mí a Lesubago, por Dios. ¿Y has probado a sacar el CD de a Lesubago? No digas más, eso va a ser, eso va a ser. Me acabas de solucionar el problema, de verdad. De verdad, es que contigo no puedo, no puedo. Me acabas de solucionar. Madre mía, estos cuñados, madre mía. Bueno, vámonos hasta el Arca de Noé, la Plaza Santa Cruz número 1. Allí está nuestra compañera Samanta González y, como bien habíamos hablado, para cuidar a nuestras mascotas. Cuéntanos, Samanta. Pues sí, ya sabes, Eduardo, que en el Arca de Noé siempre están muy preocupados por los problemas que pueden tener nuestras mascotas. Y por eso, hoy con Lola, vamos a hablar de un problema que quizás algunos de nuestros espectadores hayan podido ver en las heces de sus perros. Por ejemplo, cómo es la sangre, ¿verdad? Sí, la verdad es que, claro, como estamos acostumbrados a recoger las heces de nuestro perro, nuestra mascota, vemos si tiene algún cambio en la consistencia, a lo mejor son más blandas, un día nos alerta. Bueno, pero cuando hay sangre, siempre el propietario se alerta y, claro, debe alertarse porque la sangre en las heces siempre es un problema. ¿Y qué problemas puede haber detrás si vemos que en las heces hay sangre? Porque imagino que eso viene derivado de ciertos problemas de salud que puede tener nuestro perrito, ¿verdad? Sí, pues generalmente lo que os preguntamos cuando venís con un problema de ese tipo es si la sangre que habéis visto en las heces es sangre fresca, sangre roja, de esta que llama mucha atención, o si a lo mejor lo que habéis visto es más tipo una melena que se llama, es una diarrea que ya es negra o muy mal oriente, ¿por qué? Porque hay sangre, aunque no lo detecten los propietarios como sangre, pero eso en realidad es sangre que está digerida. Esas melenas generalmente vienen cuando el problema de sangrado viene ya de una parte alta del sistema digestivo, en cambio la sangre fresca, cuando vemos rojo, es porque el sangrado viene ya pues del último tramo, generalmente de colon o incluso de fístulas anales. Entonces, bueno, lo primero es preguntar qué tipo de diarrea tiene o qué tipo de lesión puede tener para ver con ese tipo de sangrado, enfocar un poquito el diagnóstico. Lo primero que deberíamos hacer en el momento en el que recogemos las heces de nuestro perro y vemos ese problema, ¿qué sería, Lola? Bueno, pues lo primero venía al veterinario. Lo ideal, pues traer la muestra de heces, porque muchas veces es necesario hacer un coprológico. Como hemos dicho, intentar localizar el sangrado donde puede estar, si más en los tractos altos del sistema digestivo o más hacia colon, incluso fístulas anales. ¿Por qué? Porque ya nos va a dar muchas piezas. Incluso hay muchas veces que la sangre, la que estamos hablando que es sangre digerida, ya que es una diarrea muy maliente, negra, hay veces que ni siquiera viene del tracto digestivo, puede venir incluso de la nariz. Están tragando, tiene una epistaxis, tiene un sangrado, está tragando esa sangre, se digiere y acaba, claro, la acabamos viendo nosotros en heces. Entonces, bueno, si nos traéis una muestra, siempre nos puede dar un poco de idea. Vamos a hacer un coprológico y vamos a preguntar siempre, ¿está bien desparasitado, está bien vacunado? Es muy importante. ¿Sería más preocupante un tipo que el otro? ¿O realmente ambos son motivo de preocupación? Mira, generalmente nos preocupamos un poquito más cuando la sangre ya está digerida, cuando es una melena, cuando es de tracto digestivo como si fuéramos superior o puede ser que también haya una alteración de la coagulación. Suele ser problemas más serios, porque sí que es verdad que los perros muchas veces comen de todo y ante una colitis cualquiera genérica, pues porque ha comido un día un trozo de choizo que se ha encontrado en el suelo, porque a lo mejor tiene un poco de alergia alimentaria y ha comido algo que no había. Ante cualquier colitis, el colon, cuando se irrita, lo que hace es enseguida se forma una estría y sangra. Entonces, bueno, encontrar una estría de sangre puede ser, dentro de lo que cabe, el mejor pronóstico que podemos tener si vemos sangre en las heces. Como decíamos, en el momento en el que vemos las heces de nuestro perro y vemos este problema, lo primero venir al veterinario, pero seguro que muchos de nuestros espectadores, Lola, se preguntan, ¿esto se puede prevenir? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Bueno, pues mira, no podemos prevenir todas las enfermedades, pero lo que podemos hacer es prevenir algunos accidentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero desparasitándolos. Parásitos también pueden provocar sangrado intestinal, con lo cual, teniendo un buen calendario de desparasitación y de vacunación, porque hay muchos virus, sobre todo ya sabemos que son peligrosos en cachorros, que pueden provocar estos sangrados intestinales. Entonces, eso sería como lo más básico. Otras cosas que podemos hacer es vigilar la dieta. Lo que estamos comentando hace un momentín, de uy, es que al perrín, pues de repente le he dado un poquito de, yo qué sé, de un torreznillo. Y claro, fíjate lo que le ha pasado. Bueno, pues vamos a vigilar la dieta, vamos a intentar darle una dieta equilibrada. Si puede ser un pienso de alta calidad, muchísimo mejor. Y intentar no darle chucherías que no debemos, que yo creo que ya todos sabemos a estas alturas lo que puede y no puede comer nuestro perro. Y de hecho, si es un perro ya que es sensible, tiene alguna intolerancia, pues hay que ser muchísimo más estricto con la dieta, claro. Y por ejemplo, si quizás, bueno, pues nuestros espectadores tienen alguna duda, están viendo, bueno, pues algo raro en las heces de su perro, pueden venir aquí y también les vais a resolver cualquier duda, ¿verdad? Claro, de hecho, no es necesario que haya sangre en las heces para venir a tratar una diarrea, que muchas veces son problemas. Nos encontramos con pacientes con un problema, a lo mejor, de diarrea crónico y ya vienen cuando hay sangre en las heces, que a lo mejor ya lleva varias semanas con diarrea y al final, claro, ya sangra de la irritación propia. No hace falta. Como ya os digo siempre, hay que vigilar y estamos obligados a vigilar las heces porque al recogerlas las vamos a ver. Hay que vigilar las heces y nosotros, que somos los propietarios, vamos a saber qué es normal y qué no es normal en nuestro perro. Ante una alteración de la consistencia, que empiezan a ser más blandengues, que aumenta el número de deposiciones diarias, ante cualquier signo de esos, mejor venir rápido al veterinario antes de que ya nos demos el susto madre porque veamos que tiene una diarrea con sangre, claro. Bueno, al final también se trata un poco de observar a nuestra mascota, que al final nadie mejor que nosotros para saber si existe, bueno, pues algún comportamiento raro o algo en las heces que veamos que no es normal. Eso es, eso es totalmente de acuerdo. El propietario al final es el que mejor conoce a su perro y sabe lo que es normal en él y lo que no es normal en él. Con lo cual, ante el mínimo signo de variación en las heces, que os salten las alarmas está bien. No hace falta que llegue a ver sangre. Ya con que haya un poco de cambio de consistencia ya hay que venir al veterinario. Muy bien, muchísimas gracias Lola y también muchas gracias Aduna, que gracias, bueno, pues a ella hemos hablado de este tema que seguro que a muchos de nuestros espectadores que tienen mascotas les ha interesado. Ya ves Eduardo que en el arcadeno, aquí en la Plaza Santa Cruz número 1, siempre están muy interesados en descubrirnos más sobre el mundo animal. Como siempre, como siempre nos lo comentan y como siempre hablando de las mascotas y dándonos buenos consejos. Ahora vamos a hablar de moda. ¿Qué pasa? Se acerca, estamos en primavera, se acerca el verano, veremos cómo va evolucionando toda la problemática del COVID, cuántas cosas podremos ir haciendo o no haciendo, pero la moda. ¿Se ha habido esto afectada por el COVID? ¿Tenemos una nueva tendencia? ¿Las mascarillas han cogido más importancia? Todas estas preguntas las queremos responder y para ello tenemos con nosotros a Ángel Tamayo de Tamayo Agencia. Muy buenas Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas Eduardo, muy bien, aquí estamos. Bueno, la moda, la moda. Todos los sectores se han visto afectados evidentemente por el COVID, por la nueva situación. ¿De qué manera la moda se ha visto afectada? ¿Cómo están siendo las nuevas tendencias? Que también estamos viendo performance en Madrid, muy llamativas, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Vale, nosotros, claro, hay que hablar desde el primer, la parte básica, ¿no? Que hablamos desde que es comercio directo ya producto final y la moda está adaptada. Pues sí, se ha adaptado, la gente viste un poco más cómodo, la situación que tenemos y ha afectado de esta manera. Bueno, estamos viendo ahí imágenes de MOBA, vamos a centrarnos en lo nuestro, en Valladolid, en MOBA, porque hay una nueva edición de MOBA que la vamos a poder disfrutar tanto mañana a las 9 y media como el jueves también 9 y media, en la que se va a mostrar estas tendencias, ¿no? Ahí estamos viendo, son imágenes de lo que vamos a poder disfrutar mañana. Como siempre, Ángel, ponéis unos escenarios maravillosos en los que, bueno, pues nos deleitáis. Y aquí estamos viendo una muestra más. Cuéntanos un poco lo que vamos a poder disfrutar tanto mañana como el jueves. Vale, vamos a ponernos un poco en situación. Novena edición de MOBA, un gran trabajo que ha hecho la agrupación Valladolid de Comercio, Abadeco, que pese a la situación que estamos viviendo, ha sacado adelante esta campaña para dar visibilidad a todo el comercio de Valladolid con sus productos, ¿no? Entonces, a partir de mañana, como bien has dicho, y pasado mañana, vamos a poder ver las mejores propuestas para esta primera de verano. Vamos a ver cosas accesibles, cosas que las vamos a poder tener al alcance, que el que quiera, el producto que quiera ver, lo puede ir a comprar mañana mismo a la tienda, que lo va a encontrar y se lo van a ofrecer con todo el cariño. Sobre todo porque, como voy a decir bien en la cabecera, la moda llega a decir un poco nuestro estado de ánimo. Y yo creo que refleja mucho la hora de vestirnos y cómo nos sentimos. Yo creo que es momento ya de sentirnos bien, de empezar a absorber el calor, la temperatura y empezar a dar este respiro de aire fresco, ¿no? Claro que sí, mira, estoy totalmente de acuerdo que muchas veces te vistes de una manera, ¿no? Y parece como que te anima un poco, ¿no? Que te supe un poco el estado de ánimo. ¿Cuánta necesidad tenemos ahora también de salir, de darnos alegrías? Porque, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿qué te parece la moda? ¿Crees que va con la tendencia de lo que estamos viviendo en el último año y medio? Cuéntanos exactamente de qué manera estás viendo las tendencias que están llegando, la moda que está llegando. Hay una palabra muy clara y lo acabas de decir tú mismo, moda. La moda se adapta a cualquier situación, con la cual, situación COVID, hay moda para la situación COVID. Hay momentos para poderse vestir y poder dejarse influir por la situación que estamos viviendo. Entonces, la moda, por supuesto, que se adapta, porque eso es una tendencia. Y las tendencias es absorber situaciones e ir creando inspiraciones. Pues ahí lo tenemos, el resultado. La mascarilla, pues forma parte del vestir. A ver, momentos en que, en los desfiles, hay diferentes propuestas en que a lo mejor nos presentan mascarillas, otros sin mascarillas. Sí que es verdad que empezamos a ver un poco de luz, ¿no? De que empezamos a decir, bueno, ya empezamos a ver visibilidad de que vamos esto a mejorar. Y yo creo que cuanto antes mejor, porque todos estamos deseando ya de disfrutar de todo lo bueno que nos puede hacer acontecer a partir de ahora, ¿no? Ahí estamos viendo también a los más pequeños de la casa, ¿verdad? Siempre se llevan el protagonismo. Es decir, ellos ya pueden estar trabajando con los adultos, todo lo que quieran. Salen los niños y se llevan todas las miradas, se llevan los aplausos, se llevan la fotografía, se llevan todo. Sí, sí, ¿y con qué estilo, eh? Hay que decirlo. ¡Wow! Son buenísimos. Y eso que esta edición, como la edición anterior, la estamos haciendo por fibroso orden, sin público, está puerta cerrada, no hay público presente. Y para ellos es más difícil, porque cuando todavía hay público, como que saben el camino que tienen que hacer. Aquí salen, se encuentran una pasadela y al final se encuentran un montón de cámaras, unos fotógrafos y hay veces que se quedan más colapsados. Incluso esta vez también para esta edición hemos contado con un dron para hacer unas tomas y ellos se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? De el avión volando, no sé qué. Cosas que les llamaban mucho la atención a los niños pequeños. ¡Qué maravilla! Bueno, hablabas de los modelos, ¿no? Pero para ti, ¿cómo han sido estas dos ediciones tenerlas que hacer sin el público? Que siempre has podido preparar los diferentes eventos, siempre pensando, por una parte, en las retransmisiones que luego se veían aquí en la 8 Valladolid, pero también en esas sensaciones que podía tener el público. ¿Cómo ha cambiado a la hora de hacer los preparativos para ti? Vale, los preparativos son similares, incluso a veces nos cuesta un poco más de trabajo para adaptarnos a la situación que vivimos, ¿no? Lo más difícil o lo más extraño es cuando hablas con los modelos y comentas y te dicen que les falta esa cercanía, ese calor que da al público, el aplauso o el momento de la sorpresa de un producto nuevo que sale, un vestido que pueda impactar. Ese tipo de cosas se echan mucho en falta. Pero ha sido, la verdad, que siempre es fácil porque nos rodeamos de un equipo de gente muy profesional. Contamos con la colaboración de Centro de Imagen Personal Miguel Isca 2, trabajos de bluquería en maquillaje impresionantes. También hemos contado con la colaboración de El Smart Photo y el Ayuntamiento de Ahori, la Junta de Castileón y Caja Rural de Zamora, que han sido los que terminan de arropar todo este conjunto y que el resultado final lo van a ver ustedes en la televisión, aquí, en la 8. Exactamente, como decíamos, tanto mañana, 9 y media, como pasado a las 9 y media, podemos disfrutar de MOBA una hora y media, más o menos, Ángel, ¿no? En la que podremos... Una hora y cuarto. Sí, en la que podremos ver las diferentes tendencias de la moda vallesoletana y Ángel... Casi 40 firmas que se van a dar vuelta en esta edición, es decir, que para todos los gustos. Ahí estrenamos algún epígrafo nuevo, por ejemplo, estrenamos óptica y, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a vestir nuestros ojos también. Pues enhorabuena, Ángel, por el trabajo, enhorabuena a Badeco, enhorabuena a las 40 firmas, por tirar hacia adelante, por apostar por ello y mañana lo podremos ver, disfrutar y esperemos que, cuando lo veamos, digamos, qué maravilla eso, allí que voy, que yo también lo quiero. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Chao. Bueno, parece que más o menos la conexión nos ha respetado, ha habido algún momento, pero en general nos ha respetado. Pues nada, nosotros ya nos despedimos mañana, como decíamos, les dejaremos cómo va y pasado mañana también. Sigan aquí en la 8 Valladolid, nos despedimos con estas imágenes abriendo boca y viendo lo que nos espera mañana a partir de las 21.30. Chao. 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 Gracias por ver el video.